hola que tal amigos Jersey les saluda y en esta ocasión vamos a estar comprando criptomonedas en Binance utilizando Skrill si aún no tienes tu cuenta Binance creada te dejo un enlace en la descripción para que te puedas registrar y en caso de que no tengas tu cuenta Skrill creada también dejaré el enlace de registro así como un vídeo de cómo registrarse y activarla ok en este vídeo asumiremos que tenemos ambas cuentas así que lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta de Binance como pueden ver en mi billetera Binance tengo un saldo de solamente 10 dólares bueno para poder comprar simplemente nos vamos a donde dice comprar criptomonedas y le damos en donde dice comercio p2p una vez le hayamos dado clic nos aparecerá la siguiente pestaña así mismo tenemos que tener en cuenta el tipo de divisa que tiene que ser USD también tienen que tener en cuenta que el método sea de USDT como pueden ver tenemos distintas opciones tanto Bitcoin como Ethereum en este caso solamente con USDT en el tipo de pago seleccionamos Skrill al darle clic nos aparecerán algunos cajeros que estén trabajando con esta billetera aquí simplemente tenemos que buscar un cajero que se acople a nuestras características para poder realizar la transacción es decir que tenga un buen historial de transacciones en lo personal solamente si tienen más del 70% en adelante los elijo así como también tienen que tener en cuenta si tienen límites en esta ocasión voy a elegir este ya que me parece más fiable aquí aparecen las indicaciones y las instrucciones que ellos ofrecen acá colocamos la cantidad que queremos comprar y como pueden ver nos da la cantidad que vamos a recibir en este caso todo me parece correcto así que simplemente le doy en comprar USDT una vez le hayamos dado clic nos aparecerá lo siguiente aquí aparecen algunas indicaciones para poder hacer el envío del dinero en esta ocasión tiene múltiples billeteras la que yo voy a utilizar en este caso obviamente es Skrill así que simplemente vamos a hacer lo siguiente copiamos el correo de esta persona que se sobreentiende que es su correo Skrill nos vamos a nuestra cuenta en Skrill le damos donde dice enviar de Skrill a Skrill y aquí pegamos el correo de la persona siguiente a esto tenemos que colocar la cantidad que nos indica obviamente nos van a cobrar una comisión además dependiendo del tipo de cuenta de Skrill que tengas una vez colocado el precio simplemente continúan agregan su pin de seguridad y le dan en continuar una vez realizado el pago simplemente se van a su panel van a su última transacción en esta ventana copian el ID de transacción aceptan que han enviado el dinero y en el chat colocan el ID de transacción para que esta persona confirme también recomiendo que tomen captura de esta pantalla y se la envían al chat de la persona esto para que no haya ningún inconveniente a futuro en caso de que suceda algo así que simplemente utilizando paint pueden recortar la imagen y simplemente se la pasan por el chat bueno ahora solamente queda esperar que esta persona revise que llegó su dinero y nos libere las criptomonedas como pueden ver la persona ha revisado y ha aceptado la transacción así que todo está correcto ahora para corroborar vamos a nuestra billetera principal en visión general en esta ventana podemos ver que ya tenemos el saldo sumado a nuestra billetera pero que aparece como saldo de fondos para hacer esta transferencia simplemente le damos en el botón donde dice transferir y aquí simplemente intercambiamos que en vez que diga fiat y spot a fondo le damos en el botón de invertir para que sea de fondos a fiat y spot seleccionamos la cantidad máxima y le damos en transferir y ya estaría lista tu compra bueno si te gusto el video no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos ya saben que mi nombre es jersis hasta la próxima y